que evidentemente el tema de la violencia en el fútbol no está en la agenda del gobierno. Fíjense, y quiero ver un apartado entre paréntesis, que ninguno de los tres candidatos más mencionados a presidente, si bien hay más, habló de la violencia en el fútbol o prometió medidas para terminar con la violencia en el fútbol. Todos en su momento hablaron solamente de fútbol para todos. ¿Dos exdirigentes? No va a seguir, claro, de los cuales dos son exdirigentes. Estamos hablando de Mauricio Macri en Boca y de Sergio Massa en Tigre. Y lo que tienen estricta vinculación, muy directa con ambos clubes. Vamos a ver algunos, y tenemos algunas placas preparadas, ¿qué dice el estatuto de la FIFA? La pregunta que nos hacemos. ¿Es posible que el gobierno intervenga, la AFA, y continúe todo como si nada? Bueno, vamos a ver el artículo número 13 del estatuto de la FIFA, en su inciso 1G, dice los miembros se obligan a administrar sus asuntos de forma independiente y asegurarse de que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos. El punto 2 dice, la violación de estas obligaciones por parte de un miembro puede entrañar las sanciones previstas en los presentes estatutos. Vamos a ver una placa más. En el punto número 3 dice, la violación del apartado número 1, la letra G del presente artículo, también pueden entrañar sanciones, incluso si la injerencia de un tercero no puede imputarse a la asociación miembro en cuestión. El estatuto de la FIFA, en su artículo 17, recién estábamos repasando el 13, vamos al 17, independencia de los miembros y sus órganos, dice cada miembro administrará sus asuntos de forma independiente y sin la injerencia de terceros. Los órganos de un miembro se designan unánimemente a través de una elección o un nombramiento interno. Los estatutos de la asociación estipularán un procedimiento electoral independiente para la elección o los nombramientos. Bueno, hay dos puntos más, creo que los más importantes son estos que recién mencionábamos. La FIFA no permite que los gobiernos tomen interferencia en las distintas asociaciones en cada uno de los países. Es decir que para el estatuto de la FIFA es imposible, no es imposible, se puede por supuesto, el gobierno puede intervenir a AFA, ¿qué pasaría? ¿Abrir una sanción? ¿Cuál sería esa sanción? Directamente la desafiliación. Hay ya varios ejemplos con sanciones. El gobierno de Camerún en su momento fue sancionado y vamos a ver algunas imágenes. FIFA suspende indefinidamente a Camerún por intervención del gobierno. Esto tiene que ver, esto fue si no me equivoco en el 2014, es bastante reciente este artículo. También sucedió con el gobierno egipcio, por ejemplo. FIFA también suspendió a Egipto por intervenir directamente en la asociación del fútbol. Sucedió con el gobierno de Nigeria, donde también en su momento fue sancionado. Ahí vemos los titulares. FIFA suspendió a Nigeria por intervención del gobierno. Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, también lo vemos ahí en pantalla, según una nota que publica la gente de Cancha Llena, perteneciente al diario La Nación, ahora del mes de marzo de este año, dijo, hay que luchar contra intervenciones políticas en el fútbol sudamericano. Y quiero citar algo con esto, también quiero charlarlo con Derrash. ¿Se acuerdan cuando se hablaba del fútbol para todos? Y se debatía en su momento, pero esto no es una intervención económica, no hay intervención del gobierno dentro de la asociación del fútbol argentino. Muchos decían sí. ¿Saben cuál fue la gran diferencia en ese momento? Que estaba presente un hombre que se llamaba Julio Humberto Grondona, que además era vicepresidente de la FIFA, y que rápidamente solucionó esos cuestionamientos que había en aquel momento de si se interfería. Rápida y alimiente. Muy rápidamente. O sea, fue simplemente una llamada telefónica en la cual Grondona dijo acá, el fútbol va a empezar a tener la intervención del gobierno económica, como lo tiene hoy en día Fútbol para Todos. Horacio, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Horacio? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, teóricamente, según el estatuto de la FIFA, no se puede intervenir la AFA. No, pero no vaya solo a FIFA, que vos lo tiraste todo a nivel mundial. Vamos al nivel local, AFA. AFA, cuando algún club quiso salir fuera de los estatutos de AFA, tuvo problemas, en caso de talleres. Cuando quiso en la justicia ordinaria, por un torneo, y bueno, le costó descender de categoría y estar casi desafiado. Es decir, el fútbol fue muy vinculante, en general, a partir de la madre que fue FIFA, de tener un organigrama propio, sobre leyes propias, en las cuales las intervenciones del Estado no eran patrimonio para FIFA. Por eso hoy lo siguen llevando y conllevan a estas circunstancias que uno en estos momentos dice, ¿por qué lo hacen? Porque lo hicieron siempre de esa manera. Yo lo que desdoblaría son dos cuestiones. Yo lo escuchaba recién a Berni. Berni para mí no ha tenido mucho deporte anterior, aunque sea un excelente médico. Yo considero que hoy por hoy, dentro del Gobierno Nacional, es una persona que en lo que respecta a seguridad podría hacer un montón de cosas que tal vez la justicia no se lo da. Eso es discutible o no. Pero evidentemente del mundo del fútbol lo debe desconocer, porque la intervención no implica mejoramiento. AFA ya tuvo intervenido muchos años y no le fue bien al fútbol argentino y a AFA en particular. Yo creo que ellos son democráticos y todo tiene que llevarse a la línea democrática. Hoy hay un gobierno que es de transición, no olvidemos el fallecimiento de Grondona, hizo que transpolar el posicionamiento hoy de segura fue porque al ser vicepresidente pasó, lo volvieron a reelegir, digamos, por esta inmediatea hasta octubre que van a ser las elecciones. Pero evidentemente la falta hoy de Julio Grondona conlleva a todos estos problemas. Yo creo que Grondona, ante lo sucedido en Cancha de Boca, se hubiera solucionado muy rápido, conciso y claro, porque vos no podés perjudicar a una institución como Boca que nosotros como institución acá local no dependen absolutamente en nada lo que es la seguridad. Pero Horacio, disculpame, estábamos hablando de una cosa, Grondona, como presidente AFA, pero es una vinculación directa a un partido que tiene que ver con la Comebol, la Comebol es la que organiza el partido porque fue por Copa Libertadores, tenía también real importancia y decisión Julio Grondona más allá de que estamos hablando de supuestos y sabemos que era vicepresidente de FIFA cuando estaba. Una cosa es un partido de liga argentina y otra cosa es un partido. No, la Comebol, ¿cómo no? Nadie va a dudar de eso. Nadie está dando la botonera y el poder que tenía Grondona para levantar un teléfono. No, 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 no equivoquemos poderes porque poder parece que vos sos dueño de algo. La capacidad de cualquier persona y más cuando son liderazgo son propias de la persona, no se la regala a nadie. Se va haciendo con el tiempo y con su capacidad. El caso de Grondona es la Comebol. Quien fue vicepresidente de la Comebol durante muchos años que fue Ledo fue puesto por Grondona. O sea, que algún parámetro dentro del fútbol mundial no te olvides, como dijo acá el colega colega no es mío, bueno, pero colega de ustedes. Juani. Juani. Colega del fútbol. Del fútbol, bueno. ¿Qué fue lo que dice? Él dijo de Grondona vicepresidente de FIFA. No solo eso, fue tesorero de FIFA también. Entonces, yo no soy ni grondonita ni nada por el estilo porque Grondona para mí fue nada más que un trampolín dentro de lo que uno estuvo como dirigente del fútbol local. pero evidentemente su capacidad no la puede negar porque el fútbol que hoy está y vos fíjate todo lo que uno va demostrando permanentemente en el fútbol mundial jugadores de élite a donde vayas y en el país que estés. Y todo eso es un correlato de mucho trabajo dentro que se fue haciendo en Inferior y todo esto a Julio. Anterior a Julio Grondona Argentina era nefasta en lo que era el fútbol. Usted dijo anteriormente que la AFA ya estuvo vos, Horacio, ya estuvo intervenida en una oportunidad. ¿Recordá en qué momento histórico fue eso? Y bueno, por ejemplo, antes del gobierno de los militares que tuvo, antes, la época de Videla, no me acuerdo cómo se llamaba, era un teniente coronel o una cosa así. La que organizó el mundial en definitiva. Esa intervención. O sea que el Estado pudo intervenir en términos legales la situación de fútbol argentino. Tal vez no fue una intervención que tuvo, sino que ellos como poder de gobierno pusieron en ese momento el que era presidente. Bueno, justamente un mensaje dice, si la selección de fútbol representa a la Argentina, ¿por qué el gobierno no puede tener injerencia? Aparte, si AFA tiene personería jurídica, el Estado puede intervenir. Es un mensaje que nos llega. Claro, pero hay que diferenciar algo importante. Poder se puede, legalmente y jurídicamente se puede. Ahora, ¿cuál es el costo? Y va a venir una sanción de FIFA. Que puede llegar a ser la desafiliación, como le pasó a Camerón, por ejemplo, por tiempo indeterminado. ¿Ustedes creen que la FIFA se va a perder de tener en algún mundial argentina? ¿Ustedes piensan eso? Digo, si pasó esto en la Conmebol, si hubiese sido Cobreloa, si hubiese sido un equipo boliviano, la Conmebol yo hubiese suspendido absolutamente todo. Las. Se cuidaron de no sancionar a Boca y que siga a Boca adentro por una cuestión y lo fundamentaron, lo dejaron escrito esto. ¿Por qué es Boca? No, no, no. Yo no coincido. ¿Ustedes piensan que la FIFA va a suspender a un dos veces campeón mundial, a un dos veces subcampeón mundial y uno de los más convocantes del fútbol mundial? Nigeria. Estamos hablando de Nigeria, Camerún. ¿Y cuál otro? Sí, sí, todo de África. Sí, sí, todo de África. Sí, sí, todo de África. Bueno, en su momento también se hablaba de España. Sinceramente no creo que Argentina se ha superado. No, 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 pero yo creo, yo creo que... Yo pienso distinto. Yo creo que Boca no tuvo ni que haber sido sancionado. Pero no está en el reglamento que frente a un evento estas características... Pero volvemos a lo mismo. El próximo paso de la sanción de Boca ya lo estaban poniendo recién en algunos otros medios con una pantalla diciendo que tienen miedo del partido de mañana con River, que haya infiltrados de cualquier otro equipo para hacer desmanes. Vos a eso le estás abriendo una puerta que no sabés dónde la va a parar porque lo que vos tenés que paralizar y lo que vos tenés que controlar, por eso era el comienzo cuando Nacho me interrumpió, fue que nosotros como dirigentes de fútbol cuando tenemos los operativos no tenemos injerencia de ninguna especie. Cuando van y te dice, la policía se sienta a negociar con vos, te dice este partido es de alto riesgo, 1.200 efectivos. No, pero mirá, nosotros no tenemos los 1.200 efectivos. Y se terminó, 1.200 efectivos. No te dicen, vos decís 800, no, son 1.200. Quien pone son ellos, quien controla son ellos, ellos son los responsables. Entonces, quieren hacer responsables a una institución donde estaba todo armado, un Boca River, con la cantidad de efectivos que había, y lo quieren hacer partícipe a Boca, institución donde había 50.000 personas, donde un tarado y un loco, que porque mesiánico, porque se habrá querido catapultar como ser el gran creador de toda esta historia, se perdieron 49.000 la fiesta, y son ahora damnificados todos los hinchas de Boca. Bueno, pero alguien tiene que hacerse responsable. Sí, el que lo hizo. Bueno, pero más allá de eso, el que lo hizo, la institución, ¿qué puede hacer la institución? ¿Qué quiere que la institución sea policía? Pero bueno, pero tenía derecho a admisión. Tenía derecho a admisión. O sea, negativamente, no podía entrar a la cancha. Y bueno, y no. Hay responsabilidad institucional, Horacio. Es responsabilidad de la policía. Pero de la policía, ¿cómo va a hacer? ¿Qué crees que yo como presidente me ponga a controlar? Derecho a admisión es responsabilidad de la policía federal. Y otra cosa más, Boca o cualquier club de Argentina también, esta es una discusión que no es de ahora y viene de antaño, los presidentes de las instituciones del fútbol argentino se escudan muchas veces, se escudan muchas veces en decir que se contratan a veces muchos adicionales para un operativo y que la... No está. No, al margen de que no están los... Horacio, no, al margen de que no están los adicionales porque se contrató, pasó en unión hace un tiempo atrás. Claro. El problema es que los dirigentes no son expertos en seguridad. Entonces tienen que contratar un servicio del cual no le es propio al club. Más allá de lo que le pueda brindar el Estado, tienen que contratar adicionales para poder brindar la mayor seguridad posible y no estamos a... A ver, no estamos a un nivel de que se pueda llegar a hacer en el fútbol argentino. ¿Y por qué trae evacuación a este tema? Quiero compartir con ustedes lo que pasó y lo que saca el diario de Córdoba hoy, La Voz del Interior en Mundo Deportivo. Vamos a compartirlo. El presidente Belgrano de Córdoba, que es Armando Pérez, dijo que hay que crear una policía especializada. Habla en este informe de una reunión que se iba a dar hoy al mediodía con varios clubes del interior a los cuales se denomina, por lo menos en este artículo muy interesante que salió hoy en el diario La Versión Deportiva de La Voz del Interior, la Armada del Interior, donde dicen que va a reunirse con dirigentes de San Martín, de San Juan, Unión, Ni un Solboy de Rosario, Talleres e Instituto de Córdoba. Está claro que hay una postura de una candidatura de Armando Pérez para llegar a la Asociación del Fútbol Argentino. Y no obstante esto, que Armando Pérez en este mismo artículo habla de que no es necesario pensar en una AFA, sino también en algo paralelo, que se puede construir con clubes del interior, por eso lo denomina la Armada del Interior. ¿Vos creés, Horacio, que habiendo estado y representando un club del interior y participando con voz y voto en la Asociación del Fútbol Argentino, ¿se puede generar algo paralelo a una competencia fuera de la AFA? Mirá, yo viví un torneo allá por los años 69, 70, cuando fue verdadero nacional, no este mamarracho que se hizo ahora, que era un torneo realmente federal, donde aparecieron todos los mandillulos, San Martín de Mendoza. O sea, realmente fue interesante. Yo creo que ahí pudo haber sido el quiebre en aquel momento de lo que hoy Pérez dice. Y para mí algún iluminado se dio cuenta que podía perder la hegemonidad de lo que era Buenos Aires y el torneo dejó de tener efecto. Tal vez por aquellos años se jugaron dos o tres torneos, fue muy interesante ese torneo. Creo que volverlo a tratar de levantar no estaría mal, no estaría mal. Porque vos podés, Argentina es muy grande, podría hacer un torneo totalmente... Pero después vos empezás a preguntar cosas que también traen aparejadas, que era convocatoria. Vos después tal vez no lo ves nunca más River, no lo ves a Boca, salgo si vos te clasificás. Y la gente quiere ver los grandes equipos. Eso es lo que le llama mucho la atención a la gente que va a la cancha. Cuando vos los equipos no los tenés, podés perder eso que es tan lindo que es el torneo. Igualmente me quedó, puedo hablar un ratito, un segundito a la cuestión de... Me interesa mucho, me parece que es el tema que se entra... Yo te voy a dar una definición de lo que hemos querido. Cómo no, a ver si se anticipa. Usted dice que Boca perdió mucho como institución, como club, además perdieron 49.000 simpatizantes del fútbol. No, 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 todo Boca. La posibilidad, y todo el mundo que le gusta el fútbol terminaron de jugarse un partido. Ahora, ¿hay un reglamento dentro de la Cormebol que indica que frente a un evento de estas características hay que quitarle los puntos al club local? Ahora, o cambiamos el reglamento y trabajamos para que esto no suceda. No, no es tan así. Porque si no, nos corremos reglamentos y a la nación. Claro, pero volvemos a lo mismo. En este caso se dio... Bueno, traslademos, no, aquel famoso que hasta hoy, bueno, uno dicen que era de un club, el otro del club, aquel famoso clásico que se dio en Santa Fe del Piedrazo. Y Colón perdió los puntos, el partido se suspendió y la realidad fue siempre en media turbe. Vos podés infiltrar gente, vos podés poner gente capaz que no tenga nada que ver... Hoy, por lo mismo que decían ustedes, hoy se están moviendo muchas cosas políticas, pero no políticas de la política nacional, sino políticas del mundo fútbol. Dentro del club. Dentro de los clubes que todos quieren llegar a querer ser presidente, entonces todos pueden tener ahí alguna... De hecho hubo varios candidatos de Boca que estuvieron desfilando por todos los medios ayer. Por supuesto, vos fijate que una de las denuncias de Angelisi a Dijon, diciéndole que este muchacho era de la... El panadero, el panadero Napolitano. El panadero Napolitano. Napolitano, era de la facción de Dijon, o sea que cuando él se está postulando para presidente. Ahora, déjame darte un poquito de idea. Independientemente que ahora sí te voy a dar la derecha en esto. Evidentemente en el mundo fútbol hay dirigentes que tienen convivencia con los barras. Eso que sea claro. Porque no podemos hacernos los idiotas de no saber que hay convivencia de muchos dirigentes con trato de la barra. Después podemos encontrar otro tipo de dirigentes, de los que creen que la barra es saludable para que estén adentro de un unitario. Y después encontramos la barra propiamente dicha que no necesita de nada para posicionarse y estar en el lugar. Entonces tenemos tres tipos de estadios. El que está porque tiene convivencia, el que está porque dijo algún iluminado que la barra es importante y porque la barra entró. ¿Cuál es lo más peligroso de esas tres? No, 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 los tres son iguales. Los tres son iguales. Están, sí, en este lugar. Estando. Acá, ¿cuál es el tema? Que acá tenemos que partir una base que la barra no necesita, o sea, Boca lo que se caracterizó por muchos años es que hizo hinchada de los hinchas. Había una hinchada que hicieron los hinchas de esa hinchada. La 12. La 12. Entonces, con eso estuvieron permanentemente la 12, la 12. Bueno, ahora que se hagan caros de la 12, ¿cómo se va a preparar? O sea, engordaron la propia dirigencia en la 12. Claro, claro. Sí, bueno, pero no es una cuestión que se limita a Boca solamente. No, no, todos los clubes. Te quiero preguntar esto. A lo mejor es una pregunta difícil. Cuando vos gestionaste Colón, ¿te tuviste que sentar a negociar con la barra? Nunca, porque nosotros... Colón venía de la era de José Néstor Vignetti. José Néstor Vignetti fue un... No negociaba con la barra. No, no, fue castigadísimo. Sí, sí, sí. Le balearon, le habían baleado... No, pero por supuesto. Y él erradicó y nunca negoció con la barra. Yo continué el mismo mandato, no negociamos nunca con la barra. Fijate vos que por no negociar, aquel famoso partido que no dejaban salir los jugadores de la cancha, que la barra le tiraba de todo para que no salgan por la mano. Evidentemente, después, bueno, a través de los distintos mandatos se fueron acomodando y aparecieron algunos sujetos que, bueno, que hoy son populares... O sea que, bueno, esto le gustaría decir a Villarreal, es un título. La gestión de Vignetti después continuada por Darrás eliminó la barra brava en el que va a salir de la mano. No sé si la eliminamos. Nosotros nunca... Nunca... Eliminar sería que no estuvieran. Y ellos estuvieron. Pero con nosotros... Pero no tenían entrada, no viajaron gratis. No, nosotros... Lo pregunto, no, no, no. Lo pregunto... No. Ahora es raro escuchar un... Disculpame, salud, es raro escuchar a un dirigente del fútbol de la primera, es decir, yo no le di detrás de favor a la barra y no le paga el colectivo. Pero yo te puedo asegurar a vos que, y volviendo malo al mandato de Villarreal, porque yo tuve dos años, 12 años, que yo conviví, te digo, venir de estadio con el colectivo de la primera y tener la barra atrás que presionaban y nosotros jamás le dimos nada. Iban a Buenos Aires por la suya. Bueno, que a Villarreal lo presionaron es real. No, pero muchísimo. Yo digo, mirá que te cuento, yo soy muy amigo de uno de los hijos de José, muy amigo, fui a la escuela con él, entonces yo desde ese momento cuando Viñati gestionaba Colón tenía mucho contacto con la familia porque era a la casa de mi amigo, iba todos los días y yo he vivido y he visto desde amenazas hasta ser consciente de que en su momento se le había avaliado la casa. cuando José fue presidente independientemente de eso nosotros jamás tuvimos adentro de la sede como es común ver en la sede deambular personajes de barra. Nosotros, yo desconozco, cuando yo entré a la presidencia lo primero que hicimos nosotros fue poner la seguridad privada en el club para que nadie ingrese, o sea, todo un montón de cosas que uno va haciendo pero independientemente de eso sufríamos robo de los vestuarios. O sea, evidentemente uno lucha para poder con esta gente pero yo te reitero acá lo que hay que diferenciar a mí me parece muy, muy claro es lo que es el barra mal llamado brava la barra brava con el apasionado al fútbol y el hincha de fútbol que va a ver un partido y que va a festejar y que va aunque sea a veces a decir algún exabruto. Y hoy se puede limpiar los barras se puede imaginar no, no lo circuncribo solo a Santa Fe un fútbol sin barras un fútbol argentino sin barras sin delincuencia para no usar el lucho de mismo Yo me acuerdo por ejemplo en el año 98 que yo tuve la posibilidad de estar en Francia en el mundial con los Hooligan y estamos hablando Francia quienes son un poco los creadores de los derechos humanos los derechos humanos se terminaron cuando entraron los Hooligan le dieron para que tenga y para que se olvide y lo echaron del país hubo 39 muertos en un partido Entonces evidentemente evidentemente la consecuencia de todo esto no es un mal de Argentina de Santa Fe es un mal generalizado del mundo fíjate bueno fíjate cuántos años estuvo sin jugar la Champions League Inglaterra por un problema que tuvo Liverpool con Juventus que lo mataron y se puede dar algún tipo de garantías desde FIFA yo creo que esas cosas se tienen que manejar a nivel Estado que son lo que te pueden dar a vos el correlato más claro de la fuerza vos no tenés la fuerza digamos de la fuerza armada o policial como para hacerle frente volviendo al tema de intervención yo contaba en los títulos que quería dar un ejemplo compartirlo con ustedes y también con la teleaudiencia del programa y la Radio M el año pasado previo al Mundial de Básquetbol que se disputaba en España la Confederación Argentina de Básquetbol quedó acéfala ¿sí? el gobierno interviene en la Confederación de hecho Federico Susbieles quien es hoy vallense perteneciente muy del riñón kirchnerista que pertenece a trabajaba en el PAMI de hecho tiene funciones en el PAMI es quien lleva adelante hoy las cuestiones institucionales de la Confederación Argentina de Básquetbol se hizo una auditoría se determinó el monto de deuda gigante que venía de una chorrera del parte del PAMI se me fue el nombre del ex presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol ya se me van a ir a la mente suele pasar esto se hizo una auditoría se determinó que había más de 33 millones de pesos que se debía Susbieles sigue estando todavía en la Confederación con una intervención del Estado y en aquel momento yo recuerdo previo al partido previo al Mundial de Básquetbol la FIBA o sea el órgano paralelo similar a lo que es la FIFA había dado la posibilidad de que se desafilie a la selección nacional y que no pueda participar del Mundial de España la selección terminó participando y jugando y se sigue estando permanentemente con la intervención de Susbieles y con un organismo que haya estado rediseñando un montón de cuestiones marcando agentes marcando representantes marcando diferentes tipos de funciones para exjugadores como por ejemplo lo es Sebastián Uranga que es el encargado del plan altura de toda la República Argentina digo es el básquet es en este país pero es en el básquet se hizo se determinó Germán Bacaro ahí me acordé Germán Bacaro es el pampeano que estaba durante muchos años en la gestión de la CAP con la generación dorada donde la Argentina empezó a estar en los primeros lugares donde se facturaban y llegaban los grandes contratos y después de esta intervención que insisto Federico Susbieles por parte del Estado Argentino terminó interviniendo en la Confederación Argentina pero el Mundial la selección jugó el Mundial se hizo una intervención se determinó que se debía tanta cantidad de plata hay una reorganización en el tema de la CAVI que parece que ahora las cuestiones van a ir van encarriladas ¿si? desde el punto de vista institucional deportivamente creo que la suerte va a ser otra porque se está en otro proceso no está más la generación dorada pero digo pasa acá en Argentina pasó en el básquet puede suceder y es un ejemplo que me parece válido para compartir sin duda se puede homologar digamos la situación del fútbol no lo sé porque los intereses y los negocios en el básquet son menores infinitamente menores no son los mismos está debatiéndose el destino que tuvo un contrato de 24 millones de dólares con Adidas dentro de la AFA y nadie sabe dónde está la plata quién se la llevó quién la cobró y la empresa que tercerizaba los partidos amistosos de la selección esa otra ¿le parece que sirvió fútbol para todos y la intervención del Estado digamos de manera económica en el fútbol? yo creo que ahí hay que diferenciar la posibilidad que hoy tiene la gente de ver fútbol que antes no tenía el abono portable y vos no lo tenías me refiero al Estado de los clubes y bueno le mejoraron la plata con fútbol para todos realmente yo cuando estaba era muy poco lo que se cobraba hoy creo que está un poco mejor pero la realidad es que para mí las modificaciones de las instituciones tienen que estar sobre los gobiernos los que lo gobiernan las instituciones donde vos tenés que poner foco cuando hablas de gobierno hablas de los gobiernos de los clubes de los clubes cuando vos ponés el foco tenés que poner el foco en el cómo vos manejas el club porque si vos tenés una caja de 10 pesos y generás gastos por 40, 50 que es lo que pasa en general en todas las instituciones evidentemente va a estar siempre endeudado pero Horacio también hay que sincerar la economía de los clubes eso es lo que te estoy diciendo porque te voy a hacer una pregunta que te puede resultar un poco incómoda pero Colón enfrentó y su dirigencia un proceso judicial porque la AFIP los denunció bueno vos tuviste que declarar incluso porque el contrato de Giovanni en el blanco aparecía un número y del contrato paralelo que le pagaba Colón yo recuerdo que creo que era una cuenta que tenía en Miami era en dólares y era un monto mucho más grande porque nos sinceramos que los jugadores ganan tanta plata que los contratos son de tanto dinero que no se puede contratar en dólares o por lo menos sugerir que no pueden ser en esas monedas extranjeras porque si no nunca se sabe cuáles son los números reales de los clubes Arsenal sale campeón en un club chiquito hace algunos años y uno no puede pensar que un jugador de primera ganaba 5.000 pesos por mes para jugar en Arsenal un equipo campeón sin hinchadas prácticamente sin recaudación con poca televisación sin socios claro hay que sincerarlo Horacio de esto también si, si totalmente yo lo que digo es lo siguiente para mi la diferencia de lo que ustedes tal vez me están planteando es esta cuando uno hace el contrato se dibujaba en ese momento dos tipos de contratos uno el que va por AFA y el otro el contrato por lo que nosotros decíamos que es por el contrato de figuración del jugador los dos contratos iban a AFA uno el de AFA y el otro un contrato privado entre las partes nosotros cuando tuvimos el problema que no era mío sino que ya veníamos arrastrándolo era que AFIP lo que reclamaba era el impuesto a la ganancia del contrato privado el contrato privado si bien nosotros éramos agentes de retención nosotros nunca retuvimos la plata porque evidentemente el responsable final sigue siendo el contribuyente entonces dentro del contrato lo que decíamos nosotros era que el contribuyente que era el jugador era el que tenía que aportar esa fue la dialéctica entre hacer agentes de retención que era lo que nos cobraba lo que nos quería cobrar AFIP y lo que tenía que realmente aportar el jugador bueno en ese dime y direte lo que sucedió fue lo siguiente cuando nosotros AFIP nos viene bueno queríamos blanquear cuál era la situación que el jugador pago y que el jugador no pago AFIP no puede por secreto de sumario porque AFIP no te puede dar información y bueno todo eso conllevó a aquel famoso hecho de cuando se allanaron y todo lo que pasó evidentemente cuando nosotros comprábamos cuando los clubes de Argentina se compraba y se vendía con moneda extranjera era porque también se venía con moneda extranjera y porque en ese momento estaba la posibilidad de comercializar en dólares hoy que no existe hoy evidentemente todo debe ser precio pero en el contrato que iba a la AFA eran agentes de retención en la institución nosotros que iba a AFA automáticamente ya te lo retenía y en el contrato privado la gente de retención era el empleado digamos el jugador nosotros tenemos que serlo el empleador siempre pero nosotros por un contrato entre las partes obviábamos eso se lo trasladábamos al jugador el jugador firmaba y el jugador es el que tenía por eso declaró Giovanni me acuerdo ¿cómo quedó esa causa? bueno eso nosotros quedamos en un momento lo que pasa es que acá las causas firmes pasan tiempo y no saben si están o no están pero la habían la habían archivado no, no, no habían ya en el año 2010 me parece que no habían exonerado de eso pero no sé si está firme porque viste que después se apeló sí antes que Regi Regi era el que estaba en la Corte Suprema ¿no? Regi Regi Esteban Riggi el procurador el procurador sugiere a todas las fiscales que apelen los sobresegmentos antes de eso por una acordada chiquita antes de eso y como eso todavía no sé no sé cómo estará hoy ¿tú viste que declararan la causa que lleva adelante el juez Sánchez por la administración Larche? sí ¿podés contar que y cometió un error de la Rafa? sí que costó que vaya a la Corte el expediente te informaron antes informalmente pero eso son a veces la inesperación mirá que estoy grande y tengo mucho mucho recorrido en la espalda pero eso es la verdad que como todos lo dieron por sentado yo también lo di por sentado y la realidad que no estaba sentado porque a mí no me llegó a la cédula que fue lo que dije y por eso lo recusaron bueno pero ahora que opinión ¿qué opinión tenés de esa gestión de la del Larche por supuesto estamos hablando mirá yo siempre digo lo mismo y lo digo hoy en la actualidad porque el gran problema que tiene la dirigencia pero no del fútbol la dirigencia toda en la ambición o en la química de uno querer hacer porque le gusta y porque está inmiscuido en esto de que es apasionante todo lo que sea uno se cree con atribuciones para hacerlo y yo digo vos podés ser un buen profesional vos podés ser un muy buen empresario pero vos todo eso no te va a dar derecho a ser un muy buen dirigente y como escuela de dirigente de lo que son el mundo de digamos fútbol el mundo de lo institucional no hay lo único que te cabe a vos la posibilidad es meterte en alguna institución y empezar a hacer los escalones desde abajo para ir viendo cómo es el aprendizaje porque evidentemente cuando vos te sentés si no lo sabés lo vas a pagar lo vas a pagar la inexperiencia la vas a pagar no tenés los correlatos no sabés quién es así quién es de otra manera y todo eso te va perjudicando seguramente la institución y si sos soberbio te va a perjudicar mucho más este chico yo creo que lo que le pasó fue que no tan chico bueno que lo comió el personaje a mí me parece porque dejó un club en ruinas terriblemente terriblemente endeudado patrimonialmente empobrecido y con muy pocos muy pocos logros muy pocos logros en lo que hizo la vida institucional mientras tanto y al borde del descenso claro en el mientras tanto el marketing que manejó evidentemente porque fíjate vos no es culpa de él tal vez culpa nuestra nosotros en el mandato nuestro compramos el predio primero compramos la 10 primera hectárea después compramos las otras 4 hectáreas desmalezamos el predio construimos el 70% de obra de lo que es el predio nosotros no fuimos ni capaces de sacarle una foto entonces la culpa no la tiene la otra la culpa la tenemos nosotros que el marketing nuestro fue realmente malo nosotros estaba aún más en hacer en la vorágine del crecimiento que en la vorágine de poner la fotito que esto se hace aquello el corte de cinta ahora recién decías o hablaste de la incapacidad por parte de Germán Lerche pero no hubo algo más deliberado en toda esta situación o considerás que fue una cuestión netamente de incapacidad y de desconocimiento yo te voy a hacer una pregunta todo lo que estamos acá no te exculpa la incapacidad tampoco no 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 pero no es como incapacidad para 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 escomulgarlo incapaz de no saber manejar no pero por eso te digo no es menor ser un delincuente o ser incapaz ser incapaz también puede ser peligroso yo lo que te digo es todos nosotros podemos tener carnet de conductor pero ninguno de nosotros está para manejar un fórmula 1 este este muchacho se sentó en el copi agarró el auto y salió y bueno fue chocándolo en cada curva que fue agarrando entonces en ese mientras tanto vendió mucho tiene tenía o tiene en su vida particular mucha capacidad de chabullo y con eso confabuló a mucha gente mucha gente creyó en lo que decía yo me acuerdo un titular del diario vespertino de acá que Colón estaba firmando con el arsenal de Inglaterra un cómodo un cómodo un cómodo una filial después bueno que estaba no sé estaba un poco más la letra esto era como dijo menos para Germán Leerche cuando nos quedamos sin nata nos caímos fue un incapaz o fue un delincuente Leerche yo creo que a veces porque perdón recién dijo se subió el fórmula 1 lo chocó lo chocó pero bueno puede no saber manejar ahora distinto es chocarlo a propósito y enriquecerse de eso también no, no es que totalmente que vos a ver cuando vos empezás a gobernar vos podés ser un presidente yo lo dividiría también entre etapas podés ser un presidente que gobierna para el club un presidente que asumí 50% en su vida 50% para el club y hay presidente que trabaja para él Leerche trabajó para él no para Colón eso es evidente parte de la representación porque todo lo que todo lo que fue haciendo todo lo que fue haciendo fue para él solamente o sea a nivel institucional se olvidaba tal es así que cuando fue destinado a director de selecciones no gobernaba Colón no estaba acá para ser gobierno más que todo en instituciones como esta que nosotros tenemos que dar la cara todos los días que recorremos la ciudad que uno de Colón y el otro de Uñao que vos caminás por esta ciudad que es chica si vos no estás todo el día en mis cuidos y todo el día trabajando seguramente vas a tener problemas porque es ingobernable que vos el problema de hoy lo dejés para mañana mañana tenés dos problemas y en la semana tenés una catarata de problemas que no lo vas a solucionar ¿qué le decís ahora tanto a Godano como a Spam que respectivamente han de alguna manera confirmado o expresado que tienen relación con las barras y que de alguna manera lo hacen para mantener la tranquilidad dentro de las canchas mirá a veces las palabras yo aprendí que nunca hay que perder la oportunidad de callarse la boca yo creo que en boca cerrada es mucho más útil porque así sea verdad no lo podés decir porque hay cosas en la vida que no se pueden decir igual eran otros tiempos Horacio si pero no lo podés decir al aire no lo podés decir en un medio porque a mi me parece que eso no es saludable para todos no es un mensaje no, no un mensaje que vos le podés dar porque si no es como que vos digas bueno a ver el mensaje que estamos escuchando hoy con lo que sucedió con los jueces de los chicos a vos te parece un mensaje eso es un mensaje es una locura yo en determinado momento te digo la verdad uno desde afuera ustedes como periodistas pero uno desde afuera que vos me podés decir no uno no se puede privar de decir la información porque es lo lógico pero yo creo que hay cosas que por ahí van como efectos boomerang viste vos lo decís es peor es peor aunque parezca loco vos decís eh pero vos está no, no pero es peor es peor la honestidad brutal puede tener un efecto boomerang boomerang sí, sí, sí pero en todos los órdenes en todos los órdenes y te pasa vos fijate mirá yo me acuerdo tenía un amigo mío que era psiquiatra por ejemplo cuando vos tenés las cosas puntuales como de el puente corriente cuando inauguró Chaco Corriente 70 metros de altura el vago era recién recibido dice acá suicidios empezó suicidios suicidios para cierta gente ciertos factores algunos mensajes que se potencian entonces lo que uno tiene que hacer en determinado momento es tratar de atemperarlo porque si no se potencia estas cosas son iguales si uno piensa con respecto a lo que me decía Chichu si es mejor si es más saludable como decís vos cambiaron la época este y lo otro que es verdad que es verdad porque lo que hacía Vignatio no lo hace quedate tranquilo quedate tranquilo porque eso pasó hace mucho tiempo pero tampoco podés decir que vos comés con los barras porque un mensaje que me parece que no es saludable ni para vos ni para el club ni lo social ni nada Horacio oye ¿se puede jugar un clásico o un partido con visitantes? a mí lo que hicieron en el último clásico me pareció deplorable el clásico con tribunas vacías jugar a las 11 de la mañana sin público no, no lo cubre eso y no jugarlo es lo mismo porque la esencia de eso es jugarlo o sea si nosotros en ese clásico en especial ¿qué hubiese hecho? jugar con locales por ejemplo pero si vos no tenés dentro de la provincia de Santa Fe la posibilidad de jugar un clásico porque no tenés el salvoconducto que es la fuerza pública para que a vos darte la seguridad de que se pueda jugar y bueno entonces quedémonos como Penelope tejiendo cada uno en nuestra calle yo banqué esa decisión Horacio porque me parece que hay que privilegiar siempre la vida y los bienes de las personas la vida principalmente y muy muy en segundo plano los bienes y si no hay garantías para que ahí está bueno es que recuerdan que en esa temporada en esa temporada se había acordado el partido tanto en la cancha de Colón que se jugó con Puebla en aquel momento gana 2 a 0 goles de Municilioti y se juega sin público visitante y a la vuelta en cancha de Unión también se juega de la misma manera sin público visitante dada otra circunstancia deportiva institucional de Unión que se terminó llevando a esas decisiones pero además la cancha de Colón tiene accesos más despejados accesos y salidas más despejadas es distinto donde está enclavada la cancha de Colón que la trampa que es la cancha de Unión estaba en obra es una trampa la cancha de Unión para 20.30 mil personas pero evidentemente uno o sea haber reducido la cantidad no sé haber buscado alguna otra metodología pero la verdad que fue vas a volver a la comunidad esta idea de bajar el mandato de los dirigentes a dos años que eran los mandatos que teníamos nosotros claro modificar el estatuto nuevamente nosotros eso lo había instalado José Vignati era cuatro años José lo bajó a dos dice porque cuatro años mucho tiempo en dos años si vos sos muy idiota muy tonto vos no podés manejar no le haces tanto daño no le haces tanto daño te vas a andre chocás y si sos muy bueno revalidás claro exactamente Horacio muchísimas gracias no a ustedes una cosa para Horacio porque de Juan y no se acordó el nombre de mí tampoco pero a vos te dijo Chechu rápidamente no bueno porque ella trabajó un tiempo en otra firma y yo la conozco y tal vez Horacio no recuerda junto con Malego Ferreira jugamos un partido contra él y Giovanni Hernández en la tatequita y perdimos 34 yo tenía otra memoria jugador extraordinario Giovanni el pique que se quedó que sacó 40 metros no había derecho Giovanni no había derecho a semejante humillación Horacio muchísimas gracias gracias